Todo el día mirando el celular, esperando una señal de miel que te vuelve loca. Por la noche no te aguantas y me llamas, me pide que te pase a buscar. Que no quieres estar solita en la cama, me pide que te vaya a rescatar. Si tú quieres que te quite el pantalón, que te toque lentamente y te dé calor. Con mi cuerpo abusa, tú no te rehúsas, cuando vamos a entrar en acción. Si tú quieres que te quite el pantalón, que te toque lentamente y te dé calor. Con mi cuerpo abusa, tú no te rehúsas, cuando vamos a entrar en acción. Tú me pides que te quite el pantalón, y que te quites la presión. Baby, deja que te esté el botón, si te abriendo un montón, lo rompemos. Y si no la mini, mini te desasesina, te estás escondiéndome encima, move encima. Yo sé que no eres difícil, tú eres atrevida. Lo que a ti te pasa es que tú estás mal de vacilo. Mi flow te entra por los foros, electrocuta. Mírale mami la señal que le ejecuta. Me quería contigo, solo indícame la ruta. Pensaste que iba a terminar en boca, siéntate y disfruta. Si tú quieres más, más, yo te voy a dar. Si tú quieres más, pide que te va a llegar. Si tú quieres más, más, yo te voy a dar. Si tú quieres más, pide que te va a llegar. Si tú quieres que te quite el pantalón, que te toque lentamente y te dé calor. Con mi cuerpo abusa, tú no te rehúsas, cuando vamos a entrar en acción. Si tú quieres que te quite el pantalón, que te toque lentamente y te dé calor. Con mi cuerpo abusa, tú no te rehúsas, cuando vamos a entrar en acción. Baby, tú me engatuzas, bailando abusa. Por eso cuando me llamas yo no pongo excusas. Te llego sin pausa, te quito la blusa. Tú me encanta cuando te guías de rusa. Baby, te engata cuando el pelo se te morusa. Y tú esa veteranía, conmigo la usas. Están ilestos hasta anoche. Y aquí de sexo va a venir el roso. Si tú quieres que te toque y te caliente, que te jale por el pelo y te trate indecente. Es la pose que te gusta más, tú sabes, mente. Llejala el celular, que ya no está más gente. Me gusta que en la cama te pongas mala. Por eso esta noche voy a buscarte. Seremos villos, no te pongas clava. Sea como sea, voy a castigarte. Toma. Si es parte por parte voy a gozar. Tu ojo siempre te lo vas a gozar. Te gusta a lo rudo, échate pa' acá. Te gusta, no digas que no, échate pa' acá. Por la noche no te aguantas, dime llamar. Me pide que te pase a buscar. Que no quieras estar solita en la cama. Me pide que te vaya a rescatar. Y si no me pide que te vaya a rescatar. Y si no me pide que te vaya a rescatar. La fama que camina. Me pide que te vuelva. Y que te ve, ves,üngle. Te quiten la presión. Baby deja que rese el botón. Sigue abriendo un montón. Lo rompemos. Y si no la mini, mini te ves asesina Estás escondiéndome encima, mova encima